La educación pública superior en Chile siempre fue gratuita, desde la independencia de nuestro país. La dictadura cívico-militar eliminó la gratuidad en la educación pública superior y le quitó financiamiento y por lo tanto se transformó en un precio, en un bien de consumo. En el año 89, Pinochet firmó el pacto internacional de derechos económicos y culturales que obliga al Estado a implantar progresivamente la gratuidad en la educación superior. Ha sido infringido por 27 años por los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría y la derecha de Piñera. El gobierno de Bachelet tampoco va a cumplir, incluso se creó el CAE que significa la intervención de los bancos y transformar el bien de consumo en un negocio bancario financiado por el Estado. Invito a todos los estudiantes y profesionales a www.nopago.cl para demandar al Estado la gratuidad en la educación pública superior, la restitución de los dineros y al no pago de los aranceles o precios universitarios que no corresponden conforme al derecho internacional de los derechos humanos.